Me decidí a venir porque un familiar mío se había operado en esta clínica y me gustaron mucho sus resultados y me convenció para venir. Me quería operar porque siempre he tenido ese complejo y eso. Yo lo recomendaría porque el trato de la clínica fue muy bueno. Todas las chicas eran muy majas, pero en especial Rosa. Les animaría que vinieran, aunque sea solo para las grandes personas que hay aquí. Me llamo Estefanía, tengo 17 años y me he hecho una liposucción de flancos.